Mira que bonito, es que para esto hacemos cine. ¿Pero qué hace? ¿Los especiales se tienen que comer de un bocado? Yo creo que es de los días que mejor lo pasamos. Fue con Chelo, era increíble. Fue muy divertido. ¿Tráguelo? El toque ese así excéntrico que le da a ella es maravilloso. ¿Van de dos en dos? No, no. ¡Que los especiales se comen de dos en dos! El golpetazo ese también recuerdo que era como de susto real. Es una frase que quedó mucho en el equipo. Así, típicas bromas internas, comen de dos en dos. Lo hemos dicho muchas veces, la verdad. O sea, yo estaba luchando por no toser. Es que era muy grande. Es que era gigante. Era muy grande. Como que no le cabían la boca. Que tenías que hacer un gesto un poco raro. Sí, sí, sí. Que además era como... Repetimos, Ari intenta que no se note mucho porque era como... Tener la cara así. Era como... Intenta que no se note. Y yo... Pero no tenía sabor, ¿no? El ojo. No, no, no. Era silicona puridura. Era un... hojazos. Te estuve puteando bastante con que... Ojos de animal de verdad. Como eres vegana... A mí cuando me dijo la primera vez, son ojos de vaca. Y yo dije, es broma. O sea, dime que es broma, por favor. Le daba mucho asco pensarlo. En primera versión eran cucarachas o que había dentro. ¿Te acuerdas? Es verdad. Que yo leí el guión y pensé, ¿esto cómo lo vamos a hacer? Y digo, ¿por qué? Cucarachas no voy a meter en la boca. Es verdad. Pero por vegana, no porque te den asco, sino por vegana. No eres cucarachas. O sea, a ver, un volúmita y mitad. Que no fuera vegana, meterme cucarachas en la boca no me parece la mejor idea. Ay, Dios mío. Y recuerdo el gif que luego salió de plant corte y yo escupiendo el líquido ese horroroso. Mira, qué bonito. Es que para esto hacemos... El resultado ha sido muy guay. Qué guay. Yo creo que es de mis favoritas, ¿eh? ¿Sí? Sí. Es que es muy guay esa escena. Es muy guay. Me acuerdo mucho del rodaje de ese día. Es que ya se moviera, a través de muchas cosas. No sé. No sé qué. ¿Qué pasa? Gracias.